La presidenta municipal Ana Patti Peralta, acompañada de la directora general del sistema DIF municipal Marisol Sendo Rodríguez, en representación de la presidenta honoraria Paola Moncada de Herrera, encabezó la entrega de 77 prótesis oculares gratuitas para personas en situación de atención prioritaria. La primera autoridad municipal constató la colocación de algunas de las prótesis que se crean como parte de un programa médico que realiza el DIF Benito Juárez desde hace 25 años en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de México, UNAM, de la Coordinación de Especialidad en Prótesis Maxilofacial y División de Estudios de Postgrados e Investigación y la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche. Vamos a seguir trabajando muy fuertemente por nuestra ciudad para y por los cancunenses para transformar vidas, y ejemplo de que cuando se realizan acciones en conjunto, se pueden lograr grandes cosas, expresó la presidenta municipal. Por último, la presidenta municipal realizó un recorrido en las instalaciones del Salón de la Familia para constatar la labor de los galenos, que son atraídos a Cancún para la jornada con apoyos de empresas privadas, su hospedaje y alimentos, los cuales hacen primero el diagnóstico individual y posteriormente cada globo ocular adecuado a cada paciente.